Así que estamos en el siguiente nivel Estúpidos, coin stains que caísteis en mi trampa Insoportablemente obvia Mi vasto y variado elenco de zombie stains Os golpearán hasta el olvido total Es ahí donde conseguiré mi taco Este Dave es un loco Sobrevive un ataque masivo en los tiempos modernos Sobrevive sin cortadoras de césped en el objetivo el día 16 Bueno, vamos a ver como hacemos esto Bueno, son todos zombie stains Preparados, listos, a plantar Vamos A ver como sale esto Voy a acelerar como siempre Voy a poner una fila Bueno, siempre vale poner acá, ¿no? Kabum Kabum Bueno, ahí Ahora sí A ver ¿Qué sale acá? Bueno, eso sí valió 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 Valió, valió, valió Veamos dónde viene más Bueno, a ver Bueno, a ver Acá Bueno, acá puede servirme bastante bien Acá, acá, acá No tenemos nada Bueno, lo voy a ver acá Vamos acá A ver A ver, vamos a ver lo que viene en estos malditos zombie stains A ver, acá, vamos Bueno, a ver A ver, lo voy a tratar de hacer lo más lentamente posible Bueno, a ver Bueno, a ver, acá Explosión Explosión, mamá Acá, acá Bueno, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Genial, genial, genial Se le contó, no, no Todavía no Todavía no Así que bueno Vamos a esperar a que vengan más Se le iba a comer De todos modos A ese maldito Sí, que es el sobrevazo No, miren ese maldito Bueno, a ver ¿Qué tenemos acá? Ay, ay, ay ¿Qué tengo acá? Acá Acá, 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 acá Bueno, al menos Sí sirvió Ay, ay, ay Bueno, vamos a ver A este Bueno, a ver, acá Bueno, a ver Vamos, vamos, vamos 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 Por Dios Espero que se logre A ver, sale acá Bueno, por Dios Ay, 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 ay Espero que no Vamos, vamos, vamos Tenemos estas únicas dos plantas De salvación Vamos, 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 vamos Otra más Vamos, 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 vamos Vamos Va, 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 va Va, 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 va Va, va, va Bueno, creo que voy a tener que utilizar una, una prana Bueno, sí Era obvio, ¿no? Estuvo muy difícil Pero bueno, al fin lo logramos Tiempos modernos Día 16 Completado De todos Somby Steins Desbloquea lanzador oscuro Falta un nivel Bueno, a ver Vamos a ver La piñata de Somby Caracono Bueno, por 3 de Flor Lunar Por 3 de Sombras Z Y bueno, gente Hasta acá terminamos con este nivel Nos vemos en el siguiente nivel Adiós